La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Tratado de Alquiler de Viviendas, fecha 4 de junio de 2013, ha creado un registro inexistente hasta ahora de sentencias firmes de impagos y rentas de alquiler. Este registro, dice la ley, que ha sido creado con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre el riesgo que asumen a la hora de arrendar sus inmuebles a determinadas personas que tienen precedentes en el incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta y que precisamente por este motivo han sido condenados en un procedimiento judicial de desahucio. ¿Cómo será este registro? Ellos que deseen arrendar sus inmuebles y tener acceso a la información del registro podrán, siempre y cuando presenten una propuesta de contrato de alquiler identificando al posible inquilino. Y desde el punto de vista de los arrendatarios, aquellos que consten en el registro podrán instar su cancelación cuando hayan saldado su deuda con carácter previo. Es importante señalar en este punto que la ley establece un plazo máximo de duración de estas inscripciones de 6 años. Esperemos que este registro y todas las novedades que ha introducido la ley a nuestra normativa actual de arrendamientos urbanos sirva para que cumpla con su finalidad tan pretendida de lograr la flexibilización del mercado de alquiler en nuestro país.